Soy Mara Teresa Solorzano Arango, soy miembro de Laboratorios Kifarma, compañía familiar. Mi rol es hacer parte de la junta directiva, durante algunos años fui la gerente general. El protocolo de familia lo venimos implementando desde hace aproximadamente tres años. Primero es el tema del componente de familia, hacia dónde queremos migrar como familia, como socios, cuáles son las reglas y los acuerdos a los que debemos de llegar para darle continuidad a la compañía. Todo el tema de propiedad de compañía, donde se habla de una junta directiva, del rol del gerente, de todos los protocolos que debemos de manejar para tomar las mejores decisiones al interior. Y también cuáles van a ser los roles de los miembros de la compañía al interior de la organización, entendiendo que vienen relevos generacionales. El consejo de familia para mí es uno de los, digamos, escenarios más importantes que debe de mantener la organización. Nosotros hacemos dos reuniones anuales sagradas, donde vemos cómo la compañía cierra el año. Estamos hablando de cifras financieras, de nuevos retos, de nuevas proyecciones para el próximo año. Es el espacio más importante dentro de todo el gobierno corporativo, porque allí se revisan cada uno de los elementos de los proyectos macro hacia los cuales queremos migrar y la toma de decisiones, de qué va a pasar para la organización, de acuerdo a las necesidades o dificultades que se vivan, como cualquier compañía. Los cambios más importantes con la junta directiva han sido, primero que todo, saber qué clase de líderes somos, de qué estamos hechos y, de alguna manera, ver cómo podemos potenciar la compañía, sus productos, sus portafolios y toda la gente, todo el equipo, llevarlos lejos. Tú con estas herramientas de gobierno corporativo duermes más tranquilo. Estás mucho más tranquilo y estás seguro con las decisiones que se toman. A veces, por hacer parte de una empresa familiar y estar rodeado de las personas de la familia, que unos tienen las competencias y otros no, a veces se toman decisiones por el corazón. Y yo creo que ahí a veces no tomamos decisiones acertadas. Entonces, ahí es donde de pronto podemos equivocarnos, pero con los elementos que nos da el gobierno corporativo, nos evitamos muchísimos, muchísimos problemas. La verdad es que el acompañamiento de Cámara de Comercio para mí fue fundamental. Para mí ya son como mi familia, yo encontrarme con las personas que nos han ayudado a estructurar esto y de verdad que están ahí 24-7. Así que háganlo con toda la tranquilidad y de verdad que espero que muchas familias se animen a hacerlo.